Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actualización informativa en Agenda Común, este 16 de octubre del año 2024, y además con acontecimientos como las fluctuaciones eléctricas, que han sorprendido a varios estados del país, y la versión oficial, al menos lo que reportó oficialmente, el ministro de Energía Eléctrica, Jorge Eliezer Márquez, que atribuyó estos hechos a un presunto ataque al Sistema Eléctrico Nacional. O sea, regole, como siempre, un gusto. Gracias, Vanessa. Sí, bueno, entre apagones y una Asamblea Nacional que sigue discutiendo el tema electoral, que todavía no aborda exigencias que les han hecho algunos de los participantes de los partidos políticos que asistieron a las elecciones del 28 de julio, como el tema de hablar de los presos políticos de la era postelectoral, post-28 de julio, ni tampoco se han tocado los temas como segunda vuelta ni reelección indefinida, la supresión de la reelección indefinida, pero bueno, son temas que siguen estando dentro de la palestra y nosotros continuamos tratando de construir esta agenda común con el tema de derechos humanos como eje transversal, pero hoy vamos a analizar el tema político, los escenarios, las mediciones que puedan estar allá. Vanessa, te dejo el honor de presentar a nuestro invitado. Saludos a Dios, director de la consultora Poder y Estrategia. Gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, Vanessa. Gracias, José Gregorio. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y empezamos con, ¿qué percibe la gente que pasó el 28? ¿Ha podido medirlo? Ajá, fíjate, muy interesante la pregunta porque nosotros venimos haciendo sondeos bimestral, seis sondeos al año y eso nos permite, bueno, registrar las tendencias, cómo se perciben distintos temas, pero recientemente en el sondeo de septiembre no pudimos abordar ciertos temas políticos. ¿Qué sucede? Hay miedo a nivel de, no solamente del encuestado, sino también de los equipos de trabajo. ¿Hasta el encuestador tiene miedo? Es que básicamente fue toda una discusión interna en la empresa porque muchos de los encuestadores decían, mira, tengo miedo individualmente. Por mi casa, el CICPC se llevó a una persona por tales y cuales razones. Mira, en mi caso hay distintas referencias muy locales de, bueno, de represión post-electoral y hay mucha prudencia. Mira, no quiero participar, no quiero participar en esta encuesta o hacer esta encuesta si tiene temas políticos. Bueno, prácticamente tuvimos que suprimir ciertos temas que además son algo que venimos sondeando desde hace muchos años. ¿Tiene que suprimir esa percepción? Por ejemplo, el tema de la percepción sobre el 28, que era clave, el tema de autodefinición política, ¿sí? Bueno, chavista, antichavista, etcétera. ¿La gente tiene miedo hasta de decir soy chavista o no soy chavista? La gente tiene miedo de expresar ciertas opiniones y los encuestadores tienen miedo de hacerlas, porque además nosotros hacemos la encuesta en campo. Entonces no es lo mismo cuando te llega a un mail, cuando se hace una llamada, que cuando te tocan la puerta. De hecho, en una ocasión, hay muchísimas anécdotas de los encuestadores, pero que en una ocasión, casualmente en Barquisimeto, a una de las encuestadoras la siguió una persona de un cuerpo de seguridad, que por qué ella estaba haciendo esas preguntas. Entonces se vuelven sospechosos habituales, incluso en la era pre-electoral. Entonces en el momento post-electoral, al menos por septiembre, esperemos que en noviembre, por ejemplo, si se retoma la agenda electoral, pues será de interés común nacional hacia dónde, si vas a votar, si vas a participar y por quién vas a participar. Entonces es más el tema social, económico, por ejemplo. Un tema que está muy vinculado con la situación país y la percepción es la migración. Nosotros preguntamos como un abanico de alternativas que van desde usted definitivamente o yo definitivamente me quedo en el país hasta gente que dice yo tengo planes para irme del país y allí en ese abanico está quiero irme del país aunque aún no tengo planes, no me queda más opción que quedarme. Entonces cuando tú analizas todas las variables, todas las respuestas lo dividimos en, bueno, quienes tienden a quedarse y quienes tienden a irse. Quienes tienden a irse era en el año pasado alrededor de 17% a mediados del año pasado. Eso ha ido subiendo hasta 26% ahorita en la medición de septiembre. Entonces, ¿qué pasa? Estás hablando de que prácticamente uno de cada cuatro venezolanos mayores de edad se quiere ir, tiene intenciones de irse. Algunos ya con fecha, con destino. Y otros preparando. Y otros preparando o evaluando la posibilidad. Entonces, 26%. Cuando tú lo analizas desde el punto de vista etario, es más interesante, pero también más doloroso, porque ese porcentaje llega a 56. Es decir, más de la mitad. Cuando se trata de grupos entre 18 y 30 años, 56% tiene intenciones de irse del país. Más de la mitad. Sí, decíamos, sí, más de la mitad. Entonces, si el INE decía, más o menos en 2010, que para 2024 Venezuela iba a tener 33 millones de habitantes con la tasa de natalidad observada y, bueno, las distintas variables demográficas. Si tú le restas alrededor de 7 u 8 millones, que son las estimaciones que se han ido, estamos hablando de 25, 26 millones. De esos 26 millones, al menos los mayores de 18 años, 26% dice tiene intenciones de irse. Y quienes tienen intenciones de quedarse pasó de 49% en diciembre del año pasado a 38%. ¿Está asociado con lo electoral? Está asociado con lo electoral, pero también con toda la circunstancia del país. Porque cuando se analiza la curva, tú ves que hay un comportamiento consistente en los últimos dos años. Y digo los últimos dos años porque es los que tenemos registros más repetidos. ¿No? Y el tema electoral incidió, pero no de manera determinante. Simplemente digamos que reafirmó la tendencia. Es decir, el grupo aumentó hasta 26%, pero se venía registrando. Ya ese grupo que viene creciendo con intenciones de irse del país se viene reafirmando y el tema electoral más bien fue como me voy a dar la posibilidad y la oportunidad de pensar que me puedo quedar. Pero siempre con el plan B, que se puede convertir en el plan A, que es me voy. Y eso es una de las cosas que casualmente discutíamos esta mañana en una reunión porque señalaban las posibilidades de cambio. Y el tema es que cuando tú tienes una población que tiende a resolver las cosas desde el punto de vista individual, porque dice, bueno, colectivamente no se pudo, yo me voy. Y además esa población es fundamentalmente joven, se pierde un empuje. Un empuje desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. Justamente quería ir allí. Usted hablaba de la variable socioeconómica, que es la que más lograron evaluar en esta última encuesta. O sea, ¿cuál esa medición tiene la principal motivación económica que está empujando a los venezolanos a irse? Sí, la motivación es fundamentalmente de carácter económico, porque cuando lo complementas con los grupos focales que hemos hecho a ese segmento de jóvenes, te dicen es, lo que te refieren es el tema de imposibilidad de crecer. Incluso en estos grupos focales preguntamos cuánto es la aspiración que tú, porque como el tema que sale es económico, dice, bueno, ¿cuánto es la aspiración que tú tienes como joven de ingreso para quedarte en el país? ¿Cuál fue el resultado? Entonces, es alrededor de mil dólares. Es decir, los chamos están pensando, bueno, mira, yo para emprender una vida, hacer una vida en pareja, quizás tener acceso a vivienda, necesito al menos mil dólares. Entonces, ¿con mil dólares te quedaría? Sí, me quedaría. Entonces, es un tema y, por supuesto, también hay referencias de tengo miedo porque tengo la referencia directa de un familiar que ha sido reprimido, etcétera, pero lo grueso es lo económico, lo económico. Y si tú además lo complementas con otro de los datos que levantamos ahorita en septiembre, que es quienes tuvieron la posibilidad de viajar, que ahorita es en agosto. Entonces, temporada vacacional. Del 100% de los encuestados, 75% no tomó ningún tipo de paseo, de paseo de descanso. Un 25% sí. ¿Qué tipo de paseo tomó? Entonces, de ese 25%, prácticamente la mitad tuvo paseo dentro de la ciudad o fuera de la ciudad regresando el mismo día. Entonces, quien tuvo la posibilidad de salir de la ciudad y pernoctar o salir del país es apenas 9%. La suma de ambos. Pero cuando dice quién tuvo la posibilidad de salir del país, bueno, que siempre ha sido un grupo muy pequeño y privilegiado, pero estamos hablando de 4% de ese 25%, es decir, 1%. 1% de los venezolanos apenas tiene esa posibilidad. De salir del país. De salir del país, que además es un indicador muy, muy, muy ilustrativo si lo comparas con otros países, porque el turismo emisivo te habla de calidad de vida. Y tienes, voy a otro extremo, que es Canadá, el turismo emisivo canadiense es del 90%. Es decir, el 90% de los canadienses, una vez al año, sale del país. ¿Vacaciones fuera del país? Fuera del país. Entonces, estamos hablando de aquí de 1%. Ok, a lo mejor estamos tomando como referencia algo que es un privilegio, pero cuando también se trata de una necesidad, que son las vacaciones, que apenas no pase de un dígito, quienes tienen la posibilidad de salir de la ciudad por más de un día, estás hablando de, bueno, sí, como conversábamos esta mañana en una reunión, hay un segmento que tiene capacidad de consumo, que eso es un mercado, que existe, que lo vemos en la calle, pero estamos hablando de un dígito. O sea, hay una gran exclusión. ¿Qué otros elementos? Perdón, Ricardo, te quería preguntar, ¿cómo perciben o cómo, qué han logrado registrar de antes del proceso electoral con el tema económico? O sea, el tema económico era privilegiado antes de las elecciones, también como sigue siendo en este momento. Sí, el tema justamente... ¿Cambia o no cambia? Eso es lo que quiero ver, si el 28 es quiebre o no. El 28 hay un quiebre en términos de expectativas frustradas. ¿Cuál fue el gran candidato del 28? El cambio. El 85% quería cambio. Es un clamor que lo entendió el gobierno y lo convirtió en lema de campaña, por más cambios y transformaciones, decía Maduro. Entonces, más allá de lo cosmética y de lo quizás poco sustanciosa que puede ser en esa frase, desde el punto de vista del gobierno, que la gente quiere cambiar, bueno, entendió que la gente está solicitando cambios, ¿no? Entonces, cuando hablamos con la gente en estos grupos focales y le preguntamos, ¿cuáles son tus aspiraciones cuando hablas de cambio? Y es fundamentalmente aspiraciones de seguridad. Es decir, que si trabajo puedo comer, que tenga acceso a salud, que tenga acceso a educación. Entonces, esas son las aspiraciones muy, muy, muy materiales de ese grupo que tiene presión, necesidad y clamor de cambio. Ahora, ese cambio se concretó, por lo menos desde el punto de vista electoral, no es lo que ocurrió, no es lo que nos han anunciado. Y desde el punto de vista económico, las expectativas es, si no hay cambio político, ¿puedo yo, como joven o como venezolano, esperar cambio económico? Entonces, porque otra hipótesis es, bueno, que el gobierno de Maduro o el gobierno de Maduro en el próximo periodo, que iniciaría en 2025, el 10 de enero, entonces tenga un golpe de timón y una reorientación. Esa sería la otra posibilidad de cambio. Pero es racional o razonable tener esa expectativa. Al menos el común del venezolano dice, yo no voy a esperar. Por eso, acelera el plan de migración. Si vemos la parte de servicios públicos, es decir, condiciones sociales, ¿qué reclama la gente? Hablabas de educación y salud. Educación, salud, tipo, pero a mí además, si trabajo, pueda comer. Es decir, que tengo la aspiración de que con el trabajo cubra mis necesidades básicas. Luego viene, necesito seguridad social, entendida como salud y educación. Y tú, y por supuesto, una cosa que salió con mucha fuerza, no tanto como estas necesidades materiales, pero sí de forma reiterada, que vuelvan nuestros familiares, que vuelvan nuestros hijos. ¿Qué tanto pesa esto? Mira, por lo menos, sí, claro, no fue una encuesta, sino un grupo focal, que es más cualitativo. Pero nosotros hacemos análisis del discurso y ese fue el segundo tema más mencionado. El tema que vuelvan nuestros hijos. ¿Cuál fue el primero? El tema material. El tema, el tema... Comer, salud, inseguridad, inseguridad social. Correcto. En estos grupos focales. Y el regreso de la familia, ¿cómo se expresa? En los grupos focales, bueno, básicamente, es interesante porque, y eso también sí es un dato que lo tenemos como la encuesta, ¿qué porcentaje de familiares o qué porcentaje de los venezolanos tienen familiares afuera? Hicimos la distinción familiar directo, que ya sea hermano, hijo o padre, y es 56%. Hermano, hijo y padre. O sea, porque no estamos hablando de primos, tíos, etcétera, que ahí supera el 60%. Entonces, cuando evalúas los grupos focales, tienes desde una señora de 65 años que dice que vuelvan nuestros hijos, hasta de repente un chamo de 25 años que dice, bueno, yo quisiera que volviera mi hermano. Entonces, es muy variado el grupo. Es transversal. Es transversal. Es transversal a la población venezolana. Entonces, tenemos esa expectativa, primero, en las necesidades básicas, segundo, el regreso de los familiares. ¿Qué más? Bueno, entre las cosas que también pudiéramos señalar y que nos pareció un hallazgo interesante son los destinos. Ahí hay varias cosas. Lo primero es, al grupo que tiene intención de emigrar, le preguntamos, ¿hacia dónde tiene pensado irse? 27% Estados Unidos. Después, 20% España. Después, Colombia y Brasil. Entonces, ¿qué nos parece un hallazgo? En comparación con datos de hace 4 o 5 años, que Latinoamérica, los destinos de Latinoamérica estaban de primero y de segundo. Ya no. Mira, yo tengo una hipótesis. Y esto lo planteo como hipótesis porque no tenemos datos que respalden lo que voy a afirmar. Pero bueno, sería un punto de partida. O sea, en el año 2017, 18, 19, 100 dólares mensuales daba para cubrir las necesidades de una familia. Y era difícil encontrar 100 dólares en Venezuela en un trabajo promedio. En cambio, en Colombia eran 180, 200 dólares. Y yo decía, no, mira, si aquí estoy ganando 20 dólares, lo que hago es cruzar la frontera y gano 200. Entonces, era como una cuenta muy sencilla que al final, bueno, en muchos casos se frustró, que fue difícil todos los golpes de la migración. Pero cuando tú aquí estás ganando, cuando allá en Colombia con 180 dólares tienes la referencia del familiar, que además no le fue bien, o que simplemente también está sobreviviendo con eso, dicen, no, esta no es la solución. La solución es más allá. Y entonces apuntan hacia Estados Unidos. Y además, como hay una... Y a España. Pero además es muy interesante cuando tú lo analizas desde el punto de vista etario, porque los mayores de 55 años son los que están apuntando hacia España. Los más jóvenes están apuntando a Colombia y Estados Unidos. Y si lo ves por un grupo social, es también muy interesante porque el primer destino es Colombia y Brasil. Entonces pareciera, es trato de IE, bueno, hasta donde me den... A lo mediato. Claro, a donde me den los pies, que es mi recurso. Lo más cerca. Lo más cerca que tenga. Exactamente. Y en esa expectativa que se le genera al que quiere migrar más allá de los destinos, ustedes logran medir, de repente también en los focus groups, ¿cuáles son, digamos, las aspiraciones que ellos tienen en cada uno de estos destinos? Es una de las cosas que a veces uno ve como con cierta... Cómo decir, creo que llega a ser cruel, porque hay la expectativa también de, mira, sí, yo necesito mil dólares o más. Ok, ¿y cuál es tu destino? Pensado Perú. Entonces tú dices, bueno, pero es que en Perú tampoco tú vas a ser una... Y además tú tienes aquí una serie de realidades que es un recurso que es todas tus relaciones sociales, ¿no? Entonces llegar para un país de Latinoamérica en donde está muy lejos ese sueldo y dices, oye, es una expectativa que se puede ver frustrada. Pero básicamente lo que ellos aspiran es el tema del ingreso, del ingreso como palanca para poder construir una vida. Entonces, y allí viene también un tema de referencia quizás cercana de, mira, yo me vine y sí, puedo iniciar mi vida, pero también tenemos y sabemos hay referencias de, mira, aquí es muy difícil, aquí yo vivo, yo trabajo para vivir. Entonces, sin embargo, sigues levantando esa información entre el grupo más joven, entre 18 y 25, no, yo me voy, allá gano más, allá construyo mi vida. ¿Y los que se quedan? ¿Qué dicen? ¿Los que piensan en quedarse? ¿Cuál es el razonamiento del que dice, no me puedo, o no me puedo ir, o me voy a quedar? Mira, incluso el que se va, o el que dice que se quiere ir, dice que preferiría quedarse. O sea, yo me quiero ir, pero yo preferiría quedarme. Lo que pasa es que, y tuvimos reciente una anécdota o un testimonio de un caso en uno de los grupos focales que nos dio un dato que nos pareció, claro, es el dato de su entorno directo, pero nos pareció interesante para investigarlo a profundidad. Dice, de mi grupo de bachilleres, ninguno, todos empezaron la universidad y ninguno lo terminó. Bueno, entonces tú dices, allí hay una realidad muy dura desde el punto de vista social, individual, que hace, bueno, frustra las expectativas y dice, yo no puedo aquí seguir estudiando. Entonces, pero tampoco puedo crecer económicamente. Entonces, esa aspiración es, me voy justamente para allá poder construir mi vida. Y quienes se quedan dicen, no, yo tengo la posibilidad. Y creo que también a veces depende mucho de historias individuales. Porque, bueno, hay gente, por lo menos aquí en el caso de Caracas, vengo del interior y tengo que pagar residencia. Y me es muy difícil pagar residencia, estudiar. Entonces, me voy. El que está aquí puede a lo mejor popularmente o coloquialmente aguantar la pela y terminar la universidad en algunos casos. Entonces, es como, hay un abanico, una dispersión muy grande de casos de quienes deciden quedarse o irse. Ricardo, vamos a, salimos de las mediciones, entendiendo lo que nos comentaba al comienzo de la imposibilidad por el miedo del encuestador y el miedo del encuestado de medir el 28. Pero vamos a los escenarios, a las hipótesis de trabajo pensando en el 10 de enero. ¿Cuáles son los escenarios que usted ve más, más reales? Mira, nosotros estamos trabajando ahorita en un conjunto de escenarios que vamos a presentar en noviembre y hoy justamente presentamos un avance como insumo justamente para la discusión y decíamos, bueno, hicimos dos ejercicios. Un ejercicio que le llamamos de mirada normativa y otro de mirada fáctica. Basado sobre todo, inspirado en un artículo muy reciente que sacó una académica vietnamita que está, que trabaja en Cambridge, se llama Chelsea Anugin. Ella sacó un artículo que tituló Ucrania, Gaza y el fin del orden mundial basado en reglas. El fin del orden mundial basado en reglas. Es interesante porque ella lo que plantea allí básicamente es, mira, el orden mundial basado en reglas era precario y con el aumento de conflictos y con la inconsistencia y la contradicción norte-sur que se ha visto en Gaza y Ucrania, que se ha tenido una posición, una serie de países ha tenido una posición con Ucrania y es una posición completamente contraria al caso de Gaza en cuanto a declaración. Eso hace, conspira y complica aún más este orden mundial basado en reglas. Entonces, parte... El fin de las reglas. Entonces, yo creo que no es el fin sino... Pero se está incluyendo un análisis, un escenario normativo. Claro, por eso, por eso, por eso, creo que hay que verlo bajo la lógica normativa y bajo la lógica fáctica. Porque, ¿qué pasa? Sin ingenuidades también el mundo o el orden mundial basado en reglas siempre ha sido precario. Nunca ha sido, bueno, justamente un enfoque idealista. Ahora. Pero nunca tanto como ahora. ¿Por qué? Porque en la medida que... Ahorita es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que tenemos una situación en donde tantos países están directamente involucrados en conflictos bélicos, 56 países. Entonces, prácticamente una posición o una situación de preguerra o de guerra mundial. Entonces, en la medida que eso escala, las normas se vuelven más laxas, ¿no? Entonces, bueno, bombardeemos un hospital en Gaza, no importa. Eso lo que nos quiere decir es que todo eso nos está permeando. La falta de reglas, la violación de las reglas, el relajamiento del orden institucional. Exactamente, hacia allá voy. Es decir, visto eso a nivel mundial y todas las presiones geopolíticas que hay, es esperable que el 10 de enero haya un cambio y respeto constitucional basado en las reglas, el derecho internacional, los derechos humanos, etc. Es decir, eso es racional y es esperable. No es quizás lo más lógico, porque además no hay un cambio de correlación de poder, ¿no? Entonces, hacíamos este ejercicio en donde tomábamos una serie de países y entes multilaterales que puedan tener interés en Venezuela, ¿no? Desde Estados Unidos, OEA, ONU, etc. Y decíamos, bueno, se inclinan a favor del cambio, a favor de la permanencia o a favor de la reorientación de un gobierno, porque qué es lo que sucede. Y luego hacíamos el mismo ejercicio, pero no con países, sino con organismos o con actores, tales como petroleras, como gremios, como grandes empresas nacionales, como los factores que son la economía sumergida. Entonces, ¿están a favor o en contra del cambio? Y la realidad es que no es dicotómica, porque tú puedes tener países que dicen, mira, a mí me conviene este proceso de desoccidentalización que tiene el país, porque me permite ocupar un espacio. Pero tampoco me conviene un país caotizado en donde yo no pueda hacer operaciones financieras. Entonces, basado en eso, las cosas se están como perfilando más hacia una reorientación, porque las mismas fuerzas, los mismos actores, esa mirada fáctica que señalamos, van a presionar... ¿Reorientación de qué? Hacia una reorientación de las políticas del gobierno bajo esta misma administración. Si usted ve que continúa, Nicolás Maduro al frente... A ver, vamos a trabajar con tres hipótesis, ¿no? Una hipótesis es cambio, cambio de gobierno, cambio de gobierno basado por supuesto... Cambio del actor incluso. Cambio del actor incluso, basado por supuesto, claro, en un esquema institucional, ya sea por negociación, etcétera. Una permanencia del actor, que es ya lo que se prefigura, visto los resultados anunciados el 28 de julio y toda la crisis postelectoral, o una reorientación de las políticas de ese mismo gobierno administrado por ese mismo actor. O sea, los políticos cambiando, no cambiando a los políticos. Correcto. Es decir, cambiando ciertos temas, como por ejemplo, ¿cuáles temas? Como por ejemplo el tema sanciones, como por ejemplo el tema redemocratización, como por ejemplo el tema migración. Es decir, yo voy a ceder en términos de las sanciones, pero tú tienes que ceder en términos de la redemocratización, por ejemplo. Porque a final de cuentas, si lo vemos de cara al mercado, vamos a decir, electoral estadounidense, yo no te puedo hacer concesiones en materia de sanciones si tú no haces concesiones, aunque sea cosmética, en materia de redemocratización. Porque yo no me puedo voltear y decirle a mi electorado que cedí sin nada a cambio. ¿Cuáles son los tres escenarios de los tres? ¿Cuál es el que ve más probable? Mira, hasta... ¿Un nuevo actor en su entendería, González Urrutia, u otro actor? ¿El mismo Nicolás Maduro con las mismas políticas o Nicolás Maduro con otras políticas? Mira, hasta ahora estamos como elaborando las hipótesis. No hemos, digamos... No le han dado peso a cada escenario. Exacto. Sin embargo, yo diría preliminarmente, visto toda la configuración observada, que la cosa se inclinaría más hacia una reorientación. Ahora... El tercer escenario. El tercer escenario. Que sucede también, y que es parte de las discusiones que hemos tenido y que vamos a terminar de cuajar ahorita en un producto en noviembre. El tema social. El tema social es una gran incógnita, porque hay demasiada presión, pero también es un actor muy poderoso, pero muy disperso. Entonces, puede en algún momento ese actor que vimos movilizarse el 29 y 30 de julio de manera prácticamente espontánea, articularse y exigir un cambio. Eso no es lo que hemos observado en las semanas recientes, pero eso no quiere decir que no pueda haber un momentum, un catalizador que vaya hacia allá. Ricardo, pero esa reorientación no es lo que le ha venido exigiendo, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, los facilitadores de Noruega, la Unión Europea, el gobierno de Maduro para tratar de entrar en una negociación. Esa reorientación, ese ceder, aunque sea cosmético, y no se ha logrado. ¿Qué le hace pensar que en el futuro puede terminar siéndolo? Sí, fíjate. Ahí hay una cosa que hay que considerar, que ha habido todas estas iniciativas de negociación que han sido frustradas. Esas iniciativas de negociación han tenido la posibilidad, primero, de sentar en una mesa a los actores, pero no ha derivado en un cambio. Ha derivado más bien en una compra de tiempo por parte del poder. Ahora, ¿qué sucede? Que esas presiones a veces son multilaterales, diplomáticas, pudiéramos hablar políticamente correctas, mientras hay otras operaciones que son diferentes. Por eso a mí me gusta hacer la distinción entre la mesa o el acuerdo de Barbados y el acuerdo de Qatar. Entonces, ahí hay como la parte normativa y la parte fáctica. Entonces, en la parte normativa aparentemente no se logró nada, pero en la parte fáctica hay unos acuerdos. Como, por ejemplo, en octubre del año pasado se levantan las sanciones y en marzo se reinstalan las sanciones, pero con una coletilla que ciertas condiciones aplican, que es el mejor de los mundos para la administración norteamericana, que es yo decido cuándo y cuáles empresas van a meterse allí. Entonces, son sanciones, pero que son relativas y bajo la administración directa y discrecional del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, sí hay avance bajo el interés de esos actores. Entonces, ahora creo que por allá puede, y a eso voy con el tema fáctico y con el tema de reorientación. Es decir, un país absolutamente bloqueado, no, no vamos a tener. Es lo que estamos observando. Creo que hacia allá puede escalar la situación en donde vamos a tener, quizás, y esto es por supuesto una hipótesis, un país con una redemocratización cosmética que permita una flexibilización en la operatividad financiera y energética. Pero cosmética, es decir, ¿qué implicaría? Claro, porque... ¿Cómo ve esa redemocratización? ¿Por qué digo cosmética? Porque una redemocratización estructural pone en jaque el mantenimiento del poder. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, necesito... Ajá, el fin de los presos políticos. Es un tema importante, pero de por sí eso no va a determinar un cambio estructural, sino más bien, ajá, ¿cómo es la situación a nivel de los partidos políticos? Bueno, del respeto a las normas de participación, el del respeto a los resultados electorales. Entonces, quizás eso sea unos puntos menos severos a la hora de los acuerdos, pero pudiera cederse en otros aspectos que no pongan en riesgo el mantenimiento del poder. Ya para finalizar, le preguntamos, Ricardo, ¿en cuánto tiempo piensa que se definirían estos escenarios? Mira... O estas tres posibles vías. Creo que desde... Hay... Para poner fechas, ¿no? Que estos son procesos iterativos. Decía un amigo, los procesos sociales no son nestí, y los políticos tampoco. Pero si ponemos deadline, vamos a decir, 4 de noviembre de elecciones de Estados Unidos, 10 de enero, toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, y digamos finales de enero. ¿Por qué? Bueno, después del 5 de noviembre se van a definir muchas cosas a nivel de la política norteamericana, y a partir del 10 de enero se van a reafirmar acuerdos, preacuerdos, puentes y comunicaciones que deben estar ocurriendo, pero de las cuales no tenemos información, y las posiciones sobre todo de distintos países y sectores a nivel internacional con respecto a la permanencia del presidente Maduro. Muchísimas gracias, gracias, Ricardo. Gracias. Esperemos que las próximas mediciones la gente pueda hablar. Mira, es la esperanza que tenemos. De hecho, vamos a tomar el riesgo en noviembre. Qué complicado es que la gente no quiera contestar, pero más complicado es que la gente no quiera preguntar. Exacto, exactamente. Gracias, esperemos que las próximas gracias, Ricardo. Gracias, 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 Gregorio. Con Ricardo Ríos, analista político, director de la consultora Poder y Estrategia. Nosotros queremos dejar con ustedes, dejarlos, dejarlos, con un trabajo especial, un reporte especial a propósito de cumplirse los seis meses de prisión del periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas. Carlos Julio Rojas, el periodista que el gobierno intentó silenciar. El 15 de abril de 2024 fue detenido nuevamente el periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas. Conocido por sus denuncias contra el mal funcionamiento de los servicios públicos y también las invasiones, ocupaciones ilegales de inmuebles, Rojas ha afrontado durante años amenazas, hostigamiento e incluso detenciones. Desde abril de este año, permanece recluido en la sede del SEBIN en el helicoide. Sus familiares denuncian que no tiene derecho a la defensa, que no permiten la juramentación de su defensa privada, que le han asignado por la fuerza un defensor público y que el juicio se basa en supuestos delitos que no cometió. Al periodista y defensor de derechos humanos lo han acusado, entre otros supuestos delitos, de terrorismo. Su esposa, Franci Fernández, califica todo esto como un montaje para intentar acallar la voz crítica del periodista y defensor de derechos humanos, Carlos Julio Rojas. De esta manera nosotros ponemos punto final a nuestra actualización informativa en agenda común, siempre con el eje transversal de los derechos humanos, pero sin perder la mirada en el acontecer político nacional, José Gregorio, y también internacional. Gracias nuevamente. Gracias, Ricardo. Además, Ricardo Ríos nos ha traído, además del trabajo de campo, que probablemente todos hayamos podido observar, pero además la garantía de que existe ese miedo, de que hay un temor dentro de la población por la deriva autoritaria que existe hoy en el país y que, bueno, será nuestra tarea como sociedad, como cada uno desde su oficio, tratar de seguir abonando para conseguir una agenda común que le dé soluciones a nuestra crisis multidimensional. Gracias, Vanessa, por compartir conmigo estos momentos. Gracias por estar con nosotros. Le agradecimiento público, como siempre, a todo el equipo de la Plataforma Comunicacional de Punto de Corte y a los medios aliados El Martillo y W. Gracias a todas y todos ustedes y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.